...esgarro social, pero se ha limitado a tomar medidas puntuales, dolorosas e impopulares, pero a ser tacaño y fusilánime en las reformas, en las auténticas reformas que necesitamos y nos surgen. En vez de favorecer a las pymes y los autónomos, que son los que crean empleo, confío en las viejas y superadas recetas que creen aún en la inversión pública como única vía generadora de empleo. En ayudas acumuladas y puntuales que usted mismo debió después de retirar por el gasto que suponían y el déficit que provocaron. Es cierto, señor presidente, de este mundo global en el que vivimos los mercados tener injusticias. Por ello quiero robar el sistema de economía social de mercado.